Lo más triste es que cuando uno prepara bien rico y la gente a veces no viene, falla. Bueno, ya son cosas de la vida. Pero hoy día hemos tenido el gusto de estar acompañados de todos los presentes. Amigo Mauro, amigo Benny Moret, Cinture Camote, el amigo... Ojalá que llegue para todos si mató nadie, también va. El amigo Huaco Falso, porque no tiene cultura. Y así, los amigos de Huarán y a todos acá los presentes. El amigo Huguito Cham y el Huguito García, compañeros de Salón. Bueno, pero de Chumbe. Para mi amigo de Tumbes, para mi amigo de Tacna, para mi amigo de Huancayo, para César Álvarez, para todos los amigos que están acá presentes. Está en Tacna, pero está llamándome por el celular. Y con todo cariño le voy a dedicar un bolerito de acá, que lo compuse en mi último gameplay y que lo compuse acá en la playa de Huacho. Y que se llama Verera Tropical. Verera Tropical. Vamos, Maestro Juan. Inicia así. En la menor. Esa nota. Verera que te voy a picar ahí el émbolo. Verera, con 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 el émbolo. Verera. Verera, con el émbolo. Verera, con el émbolo. Verera, con el émbolo. Verera, con el émbolo. Voy por la vereda tropical. La noche plena de quietud. Con su perfume de humedad. en la brisa que viene del mar se oye el rumor de una canción canción de amor y de quietud con ella fui noche tras noche hasta el mar para besar a su boca fresca de amar y me juro quererme más y más y de olvidar jamás aquella noche junto al mar solo me queda el recordar mis ojos mueren de llorar mi alma muere de esperar porque se fue tú ya dejaste fin verga tropical hazla volver a mí quiero besar su boca otra vez junto al mar verga tropical invitar a la pizza gracias 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 ¡Otro! Me digan el regreso de la vista